y debe ser parte no sé, una parte de la India en concreto o alguna, porque yo trabajo con indios, aunque claro no me entiendo con ellos ni para Dios si me cuesta el inglés, el inglés indio me cuesta que te cagas son bajos tío, pero no sé qué coño les pasará algunos por allí, tío, que tela, eh no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé Vamos. ¿Qué hace? No entiendo. Le podría haber dado mucho más, ¿no? ¡Vamos! ¡Buah! ¡Buah, chaval! Me cago en tu putísima madre. En tu puto caballo y en Miyazaki. ¡Buah!